Hola y bienvenido, ahora vamos a iniciar sesión de nuevo como administrador Una vez accedemos, aquí tenemos los modelos que el sistema administrativo de Django nos ofrece de base pero ahora vamos a añadir también nuestros modelos para ello vamos a venir a nuestra aplicación blog y al archivo admin.pi vamos a decirle que from blog.models queremos importar, categoría y también queremos importar en este caso el modelo post y simplemente por utilizar admin que ya está importado aquí arriba aquí arriba site.register y utilizando una lista le vamos a decir los modelos que queremos utilizar en este caso categoría y también post fíjate que por hacer esto vamos a guardar y vamos a actualizar ya aparece aquí nuestra aplicación blog con los dos modelos que tenemos disponibles categorías y post esta categoría en plural en español aparece porque nosotros la configuramos anteriormente cuando definimos la información meta del modelo si venimos a categorías aquí nos aparecen todas las categorías puedo añadir una categoría o puedo editar una categoría si quiero guardar y añadir otro, guardar y continuar editando o simplemente guardar también la puedo eliminar si venimos a los post fíjate que aquí tendríamos el post y si pulsamos aquí en post tal con la url nos dice que la url esta no está funcionando porque no hay ninguna url que esté configurada para que se muestre la imagen así que tenemos que hacer una pequeña configuración pero de momento quédate con que de esta forma tan sencilla somos capaces de coger todos los modelos que estamos definiendo y guardarlos directamente aquí si quisiéramos podríamos crear un nuevo modelo vamos a seleccionar esto de aquí vamos a ir a post vamos a añadir un post vamos a decir que el autor en este caso va a ser por ejemplo el usuario 1 que la categoría vamos a decir que va a ser esta categoría de aquí el nuevo post de PHP pegamos aquí el contenido y vamos a seleccionar una imagen por ejemplo una imagen de Python y pulsamos en grabar y ya está si venimos a nuevo post de PHP aparece aquí toda la información el archivo se ha quedado guardado las relaciones se han quedado guardadas y lo tenemos todo listo por lo tanto tenemos un sistema administrativo que podemos utilizar y no tenemos que estar escribiendo todo en los sistemas administrativos cada vez que tenemos que hacer algo una herramienta super poderosa que te va a ayudar a que puedas gestionar todos los datos tú o tus clientes de una forma rápida y sencilla sin que tengas que perder tiempo en definir este tipo de administraciones todo esto se puede configurar mucho más más adelante ya lo veremos en otros cursos pero de momento quédate con que desde aquí podemos hacer toda esta configuración y acceder a todos los datos que tenemos aquí disponibles un saludo vamos a dar lwow yeah